En efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, en este momento, en este momento, en la carretera internacional CA4, a la altura del río Marchala, lo que nos ha dejado incomunicados con la aduana del POI, entre Honduras y El Salvador, se está habilitando temporalmente un paso. Mucho gusto. Tengo entendido que el diputado Román Villeda, en este momento, ha logrado traer varias maquinaria para habilitar este paso. Mucho gusto. Importantísimo analizar todo lo que está pasando en Ocotepeque y la habilitación de esto, que es la economía que nos une con estos dos países. Entendemos que es incómoda para la población que un paso tan importante de una carretera internacional esté colapsado, pero como usted lo indicaba, provisionalmente se habilitó, ¿verdad?, para hacer un tránsito normal de todo lo que es la mercadería, toda la parte comercial, que es el sustento de la recaudación, donde el presidente Hernández pueda tomar disposiciones de algunos recursos para poder ser invertidos, y instrucciones precisas del presidente Hernández a través del ministro Aide Coas, que no debe de haber forma de poder obstaculizar el paso. Entonces, yo creo que hubieron a la altura del portillo varios derrumbros, fueron desalojados por instrucciones también del presidente. Igual el tramo este del río Marchala, que recalcamos, es un paso provisional, pero al par se van a colocar alcantarillas para poderlo hacer normalmente. Tenemos Belén ahorita incomunicado, queremos habilitar ya el día de mañana para que por lo menos haya paso para el hospital departamental de San Marcos, igual para la zona de Copán, San Fernando, que está incomunicado para la parte de Copán y para la zona de Ocotepeque, y estamos trabajando por instrucciones del presidente Hernández. Nosotros hacemos acompañamiento, hacemos gestión, esta no es política, pero sí yo creo que tenemos instrucciones de buscar el acompañamiento para que se resuelvan los problemas. Definitivamente. ¿Esta maquinaria va a estar aquí en esta zona? Sí, y es la que va a ser la colocación del resto de las alcantarillas a la parte de arriba, y lo que es la colocación de las partes de abajo, y lo que son los respectivos rellenos, como medida... Paliativa. Paliativa, es correcto, complementaria, después estudios, para terminar de hacer algo ya muy bien estructurado. Muchas gracias, Román Villeda, diputado actual por el departamento de Ocotepeque, en este momento, cuando se está buscando la salida más pronta para evitar mayores daños al tema de la economía, para permitir que la población siga su tráfico en una carretera tan importante para nosotros. Estamos hablando de la CA4, que nos conecta Honduras con El Salvador. Si no hay consultas con este informe, y pendiente de cómo se desarrollan las acciones aquí en Ocotepeque, yo soy Santiago López, las imágenes son de David, el huracán Villeda. Regresamos a Estudios Principales de Hablecomaula, Televisión Digital. Muchas gracias, Santiago.